Cantad alegres adiós Habitantes de toda la tierra Servid a Jehová Con alegría Venid ante su tratamiento Con regos hijos Porque Jehová es bueno Para siempre Su misericordia Y su verdad Por todas Las generaciones Reconocer Venid que Jehová Él es Dios Él nos hizo Y no a nosotros mismos Pueblo suyo somos Y obercas de su prado Entra por sus puertas Con reconocimiento Por sus antrios Con alabanza 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 Bendecir Su nombre Su nombre Porque Jehová Es bueno Para siempre Para siempre Su misericordia Y su verdad Y su verdad Por todas Las generaciones Las generaciones Las generaciones Las generaciones Las generaciones Las generaciones